Hola mis hermanos, ¿cómo están? Estamos viendo estos Virtus de liquidación Highline 2023 de 431 a 403, los tengo ahorita con este bono de liquidación, quiero comentarte, pues bueno, la verdad es que es un muy 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 buen bono, ya tengo 2024 asignados, estarán llegando un mes más menos, como en 15 días, ya se pueden facturar a partir de este mes también, como en una semana, así que si lo estás buscando en 2024 lo tengo y tengo también en 2023, como te comento, con 30 mil pesos de bono de liquidación. Nada más por ser bono de liquidación, como podemos ver, pues bueno, contamos con el Virtus Highline, tenemos Comfortline, Trainline, solamente tengo Tiptronic y pues bueno, quiero que vean como tenemos aquí los asientos en el piel. En esta ocasión estamos hablando de lo que sería nuestra versión Highline, que cuenta con Camacoco, es la única versión que lo tiene, espejo con ajuste electrocrómico, pantalla de 10 pulgadas, cargador inductivo, espejos electrocrómicos, sensores de luz automática, volante con ajuste de altura y profundidad, tablero digital cockpit, algo que menciono aquí es el aire acondicionado, vean, ya es touch, se ve muy muy bien, cargador de entrada C, para que la transferencia de datos sea más rápida, con la carga. Me gusta que la verdad está súper mega acertada el interior, el exterior, los detalles en cromo, estos rines 17 que tienen un diseño genial, el cromo de atrás, los ahumados, la verdad es que en general, pues por eso es que Virtus es un gran éxito y se vende genial. Entonces, pues te vengo a hablar de que tengo de liquidación en ellos y que adicional también tengo seguro por 4 mil pesos apenas, con un mega descuento. Entonces, tenemos muchos beneficios ahorita para este mes del buen fin, así que si estás interesado, por favor, contáctame, porque tenemos muy muy buenas ofertas. También el leasing lo tengo con pagos iniciales desde 25 mil pesos, así que contáctame y no olvides que en AR Motors no solo te vendemos tu próximo auto, sino también te lo configuramos. No olvides suscribirte.